Bajo el tejado del cristal Duerme en el odio y la pasión Sueños de gloria y de poder Calman su gris desotación Tristezas de amor, un juego cruel Jugando a ganar, has vuelto a perder Tristezas de amor, un juego cruel Jugando a ganar, has vuelto a perder Son muchos los que mienten para resplanderte Pagando por su vida a un índice Tristezas de amor, un juego cruel Jugando a ganar, has vuelto a perder Tristezas de amor, un juego cruel Jugando a ganar, has vuelto a perder Tristezas de amor, un juego cruel Jugando a ganar, has vuelto a perder Tristezas de amor 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.